Ahora sí, vamos a comenzar. Muchas gracias por su asistencia, por su participación en esta serie de foros. Es hoy la tercera sesión que tiene que ver con agua de una serie que inició hace 15 días relacionada con megaproyectos. Nada más brevemente les recuerdo que la primera sesión fue un encuadre general para ubicar, digamos, en el mapa mexicano, dónde se ubica y por qué la preocupación por estos megaproyectos y también por qué, cuáles son las dinámicas internacionales. En fin, todo este panorama que rodea a estos proyectos y el impacto que tiene en territorios muy específicos de México. La sesión de la semana pasada fue sobre minería. Vimos dos casos, principalmente el de Iztacamastitlán en Puebla y también el panorama de la minería en la Sierra Norte, perdón, en la Sierra Negra, junto a Tehuacán y la Mixteca. Y no solamente se habló de la minería ahí, sino también de otros proyectos mini hidroeléctricos, por ejemplo, en la zona de la Sierra Negra. Y hoy la sesión es sobre agua. Aunque también hay megaproyectos bastante identificados de agua, como son las grandes hidroeléctricas que en nuestro país, pues, abundan. Y también ahora el impacto acumulado de las mini hidroeléctricas por varios lugares del país. No tocamos este tema para esta ocasión. Tampoco el de los acueductos o de los traspases de cuencas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el, pues, en la llevada de agua desde, desde el Estado de México hacia la Ciudad de México o estos otros proyectos que se han intentado en algunas otras ciudades, como llevar, por ejemplo, agua de Tamaulipas a Monterrey. Grandes proyectos, pues, de agua o algunos otros que han sido muy llamativos como el del acueducto Independencia en la zona Yaqui. Hoy, más bien, lo que decidimos fue abordar algo que, en principio, parecería que no es un megaproyecto, que es la contaminación de los ríos. Y elegimos, en esta presentación, dos cuencas de las más contaminadas del país. Aunque la, la enmarcamos dentro de los megaproyectos porque consideramos que hay un impacto acumulado. Es decir, no hay un proyecto así grande que pudiéramos identificar como tal, pero sí a lo largo del, del río, durante, durante su recorrido, pues, se van acumulando los impactos tanto de la industria, de la agroindustria, de los residuos también de las ciudades que luego son arrojados sin plantas de tratamiento. Y todo eso, al final, genera un impacto bastante fuerte sobre las poblaciones que están alrededor de los ríos. Entonces, por eso el interés hoy en, en este tema y por eso el enfoque que vamos a tener. Ya no me extiendo más para darle más lugar a quienes nos acompañan hoy. Invitamos a Alejandra Méndez Serrano, que es directora del Centro Caipirán Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, que es una organización bastante activa con sede en, en la capital de Tlaxcala. Y el Centro, Fray Julián, ha acompañado desde, pues, ya más o menos 15 años a la coordinadora por un atoyac con vida que ha denunciado la devastación del río Atoyaco, o más propiamente de la cuenca Atoyaco-Saguapan, en diversos foros nacionales e internacionales. Uno de sus logros fue en el 2018 una recomendación de la CNDH que reconoce la, pues, las violaciones a derechos humanos de todas las personas que están asentadas ahí en las orillas del río. También han impulsado, pues, el cumplimiento de esta recomendación. Ya son dos años y, bueno, ya Alejandra nos da más detalles de esto. También nos acompaña hoy Alan Carmona. Él es integrante de la Asociación Salto de Vida. Es un colectivo que ya tiene también muchísimo trabajo, este, digamos, un poco antes de 2006, para también hacer frente a la contaminación causada por la industria, por la agroindustria también. En una de las cuencas más contaminadas del país también, que es la cuenca del río Santiago. Y, bueno, poniendo todo este sistema, sería de los ríos Lerma y Santiago. Han realizado también muchísimas acciones para exigir que las autoridades intervengan para sanear el río, para que tengamos agua de buena calidad. Y ya veremos con él, él nos contará qué es lo que ha sucedido. Y, además, por si no fuera poco, con quienes están en un salto de vida, últimamente han tenido que hacer frente también a la amenaza que implica el instalarles ahí cerca algunas termoeléctricas, un gasoducto y, además, vivir junto al basurero más grande de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso completa el cuadro, pues, nada más para darnos cuenta de todo este impacto acumulado de la contaminación. Y también le agradezco mucho a Patricia Ávila, que es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Ella ha dedicado en sus investigaciones, pues, especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y la relación que estos grupos tienen con el territorio, con el manejo de los bienes comunes, entre ellos el agua, que hoy vamos a hablar. También ha estudiado los impactos del cambio global en las políticas públicas que se asocian precisamente a cosas como esta de hoy, la gestión del agua, a los bosques y suelos. Bueno, estudiosa, pues, también de los conflictos socioambientales que abundan hoy en México, en Latinoamérica y, pues, prácticamente en todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por haber aceptado que dialoguemos con todas las personas que nos acompañan también hoy y esperemos que sea un diálogo bastante provechoso. Entonces, ya les voy a dar paso a ustedes. Vamos a hacer cuatro bloques y en cada uno de esos bloques les voy a dar la palabra durante cinco minutos a ustedes para ir respondiendo a algunas preguntas que planteamos previamente. Y para empezar, bueno, nada más aclaro que durante la tercera ronda vamos a retomar algunas de las preguntas que hagan quienes están también participando aquí. Preguntas que hagan a través del chat las vamos a ir recogiendo para poderse las plantear. De todas maneras, al final, si quedan algunas otras preguntas, también las volvemos a plantear por si hay tiempo para responderlas. Y también les invitamos a que revisen constantemente el chat. Algunos de nuestros asistentes, nuestros panelistas van a estar ahí subiendo algunos enlaces a material que, donde se detalla parte de lo que han estado haciendo. Enlaces a videos, a fotografías, a documentos, para que quienes están interesados en tener más información, pues puedan acceder también a esto. Bueno, entonces ya me paso ahora sí a la, nos pasamos a la primera ronda y quiero plantearles lo, nuestra primera pregunta. Que es, ¿cuáles son los problemas a los que ustedes están haciendo frente? ¿Por qué se han organizado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que motivó el que de pronto tuvieran que actuar frente a, frente a la contaminación de los cuerpos de agua o frente a la contaminación de los ríos? ¿Cuáles son los problemas que están afectando a la sociedad que vive alrededor de estos ríos? Y, pues también, ¿quiénes y de qué manera están ocasionando estos problemas? ¿Y por qué no se han podido solucionar? Va más o menos por ahí la intención de esta primera ronda. Entonces, les propongo que durante cinco minutos podamos platicar sobre eso. En este orden, primero Alejandra, luego Alan y después Patricia. Entonces, comenzamos con Alejandra, por favor. Gracias por la invitación. Yo voy a compartir una presentación para ubicar la problemática y ubicar el contexto. Agradezco al Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga de la Ibero, la invitación. Entonces, bueno, aquí está la presentación. La cuenca Toyaxahuapan tiene una superficie de 3.600 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.086 kilómetros están dentro del territorio tlaxcalteca y los restantes 1.514 kilómetros están en territorio del estado de Puebla. En la cuenca habitan, según datos censales, un total de 3.104.127 personas, de las cuales 909.037 radican en el estado de Tlaxcala y 2.189.198 en Puebla. En el estado de México, que es donde nace la cuenca, radican 5.892. Dentro de la cuenca, a Toyaxahuapan, habita el 71.4% de la población del estado de Tlaxcala, lo cual vuelve particularmente importante en las condiciones de vida, puesto que esta es la región más densamente poblada del estado. Diversos pueblos pertenecientes a la cuenca son de origen prehispánico. Se mira en el nombre de los lugares y principalmente en sus prácticas comunitarias. Su cosmovisión y prácticas conservaron durante cientos de años los elementos de la naturaleza, con una sociedad desarrollada en ciencia, arquitectura y gobierno confederado, como lo demostró el gobierno de los cuatro señoríos. En la región se encuentra el sitio arqueológico Cacazcla, Xochitécaca, con una gran historia milenaria de asentamientos y de cuidado de la región. Aunque muchas de las transformaciones del territorio y de la naturaleza en Tlaxcala son resultados de un proceso multisecular por el que nuestro territorio se convirtió en uno de los primeros centros de producción de maíz y de alimentos que propiciaban hasta tres cosechas anuales por la abundancia de agua, por ejemplo, en la llamada Ciénaga de Tlaxcala, y que favorecieron la conformación de una cultura comunitaria de generosidad y solidaridad con otros pueblos. También es cierto que desde la década de 1960, cuando empezó el proceso de intensa industrialización de nuestro estado, a partir de la instalación de la planta Volkswagen, la acerera Ilsa, ahora Ternium, el complejo petroquímico Independencia Pemex y la creación del parque industrial Quetzalcóatl, se sentaron las bases para la proliferación de industrias en la región y en la diversificación de sus giros. Así en la cuenca tenemos giros desde el ensamblado de automóviles, la fabricación de autopartes, la petroquímica, la química, la metalúrgica, la siderúrgica, adhesivos, pinturas, papeleras, madereras, textileras, cerámicas, de alimentos y bebidas, entre muchas otras. De acuerdo con los datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI del 2017, en la cuenca Toyaxahuacpan se ubica un total de 20.402 empresas manufactureras, sin importar su tamaño, que pueden ir desde uno hasta miles de trabajadores. De total de la empresa manufacturera, en la cuenca, 11.334 se ubican en el territorio del Estado de Puebla y las restantes 9.068 en el territorio de Tlaxcala. De entre estas, más de 20.000 empresas industriales destacan los 256 grandes empresas industriales, que emplean cada una por lo menos a 100 trabajadores. De estas 256 empresas, 187 se ubican en el lado poblano y 69 están instaladas en Tlaxcala. A pesar de ser números relativamente pequeños respecto al total de empresas manufactureras, estas desempeñan un papel central en la dinámica de contaminación ambiental de la cuenca y de afectación a la salud de la población por el tipo y el volumen de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, a los suelos y sobre todo al agua. Y que a pesar de que se encuentran en Puebla, muchas de ellas descargan en los afluentes de Tlaxcala. En la cuenca entonces se han encontrado sustancias como metales pesados y químicos tóxicos como mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metileno, fenoles, compuestos de benzenos, nitritos, nitratos, fosfatos, gilenos, en fin, toda una gama de sustancias tóxicas. Contaminación microbiológica, coliformes fecales, muy altos y presencia de nitrógeno debido al uso excesivo de fertilizantes que además son promovidos por las mismas instancias gubernamentales y a procesos de descargas industriales que no se encuentran reguladas por ninguna norma mexicana. La presencia del agua en la región juega un papel estratégico para el desentimiento de la industria. El complejo sistema de agua subterránea del eje neovolcánico y el drenaje natural de las cuencas en la forma de ríos y barrancas permitió el asentamiento de la industria a una escala ampliada. Este crecimiento industrial aceleró los procesos de urbanización de nuestros pueblos y comunidades, ya que entre 1970 y 2015 el crecimiento de la población de Tlaxcala fue de 303%, en razón de que la población migró en busca de trabajo de la industria, lo cual generó además incremento en un 1.610% el parque vehicular entre los años 1980 a 2015. Este crecimiento urbano y demográfico ha propiciado junto con el cambio de los patrones del consumo ocasionados por la transformación de la vida comunitaria, el incremento desmedido en la generación de residuos sólidos urbanos. Se estima que la población correspondiente al estado de Tlaxcala, que asciende a poco más de 1.2 millones de personas, genera mil toneladas diarias de residuos urbanos. Y esto es un problema porque entonces se llevan a los basureros y ya están desbordados. Por otro lado, solo el 19% del territorio está cubierto por vegetación natural, lo cual significa que la entidad ha perdido ya la mayor parte de su integridad de ecosistema. En relación con las afectaciones a la salud, la información disponible arroja las siguientes cifras. En 2002 y 2016 murieron de cáncer solo en las comunidades de la Cuenca Toyaxahuapan, un total de 26,422 personas. En el mismo periodo murieron 4,379 personas por enfermedad renal crónica, insuficiencia renal. Sumando todos los tipos de cáncer e insuficiencia renal en la Cuenca Toyaxahuapan, en ese periodo murió una persona cada cuatro horas. En promedio, en una extensión territorial de apenas 2,000 kilómetros cuadrados. Eso indica que en la Cuenca Toyaxahuapan y en el estado de Tlaxcala se encuentran entre los de mayor mortalidad relativa por enfermedades crónicas degenerativas en el país. En la Cuenca Toyaxahuapan, la tasa de mortalidad por kilómetro cuadrado es de 7,35 muertes de cáncer por kilómetro cuadrado. Es decir, que la mortalidad de cáncer en la Cuenca Toyaxahuapan es 13,5 veces más concentrada que en la totalidad del territorio nacional. Perdón, a nivel nacional, por kilómetro cuadrado son 100,35 muertes por cáncer. Las autoridades responsables de garantizar la justicia socioambiental han aplicado una desregulación ambiental de facto, por lo que es imposible que una empresa que vierte sustancias tóxicas o peligrosas en nuestros territorios sea sancionada, clausurada o injuiciada. Así, las normas establecidas para medir límites máximos permisibles resultan obsoletas. Solo por poner un ejemplo, la norma oficial NOM 001 Semarnat 1996 regula 16 sustancias y en la Cuenca se han encontrado hasta 100 sustancias tóxicas. Además, las autoridades desde hace décadas han anunciado planes de saneamiento que, como bien se documentó en la Recomendación 10-2017 de la CNDH, quedan como documentos elaborados sin planes de seguimiento, sin periodos de cumplimiento y sin presupuestos. Y más aún, se sigue ofreciendo el territorio en bandeja de plata con el discurso del desarrollo que, como también documenta la Recomendación 10-2017, las comunidades deben pagar con su salud, con la merma de su economía, con la pérdida de su cultura y, en algunos casos, con su vida. Este es como el contexto general de la Cuenca. Falta más, pero bueno, está ahí porque creo que ya me pasé de tiempo. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Con esta introducción, ya luego continuamos en el segundo bloque. Por lo pronto, nos ubicamos en este problema. Y ahora le dejo la palabra a Alan Carmona, igual, para que nos describa. Pues agradezco la invitación a este foro a compartir con las compañeras y, bueno, pues mi nombre es Alan Carmona Gutiérrez. Soy integrante de la agrupación Un Salto de Vida. Igual ahorita, en el siguiente bloque, les platico un poco más de qué es lo que hacemos. Y nuestra, digamos, nuestra área, nuestra zona de donde resistimos, donde luchamos, es en la Cuenca Chapala-Santiago. claro, ¿no?, que está alimentada por el ERMA, ¿no?, pero pues nuestra zona de influencia y de afectación directa es desde el lago de Chapala y que nosotros habitamos en el Salto y Juanacatlán, que son dos municipios que se encuentran al suroriente de la ciudad de Guadalajara y que están reconocidos, pues, como dos de los pueblos más contaminados, pues no solo de la región, ¿no?, sino del país, incluso de Latinoamérica, como lo reconocía el mismo Tribunal Latinoamericano del Agua en 2006, ¿no?, el río Santiago como este río más contaminado y estamos nosotros en la zona de mayor devastación, ¿no?, la Cuenca del Río Santiago. Voy a compartir ahorita un poco también una presentación, algunas imágenes de dónde estamos ubicados. Bueno, aquí están marcadas como tres cuencas, que es la Cuenca Chapala en azul un poco más fuerte, sí se está viendo bien, pero, ok, la Cuenca en azul un poco más claro es la Cuenca del Río Santiago, lo que se le conoce como el Alto Santiago y la Cuenca Baja del Río Santiago, ¿no?, que está así, pues, un tanto reconocida como oficialmente y nosotros nos encontramos aquí al suroriente de la ciudad de Guadalajara. Entonces, bueno, en esta parte, digamos que es lo que les comentaba que es la zona de mayor conflictividad es porque ha habido un crecimiento industrial mucho más exacerbado que en toda la región occidente del país y que evidentemente el crecimiento industrial pues conlleva una destrucción de manera inmediata, ¿no?, de los bienes de existencia y de los bienes de subsistencia que tenemos en la población directamente que se alimentaba del río, de la siembra, de la caza, de la recolección y que, bueno, aquí en esta imagen pueden ver es la cascada. Yo vivo aquí a unas cinco cuadras de la cascada que era considerada como una de las más grandes del mundo que en otro momento le llamaban el Niágara mexicano y que ahora es el punto de mayor afectación precisamente por esta caída, ¿no?, y que eleva la toxicidad. Ahí se ve pues cómo era la brisa que emanaba y que ahora es contaminación industrial, ¿no?, todo lo que respiramos en la comunidad y aquí pueden ver pues estas imágenes de la barranca, ¿no?, que es un ecosistema bastante importante que a partir de la caída del agua de la cascada se dirige y se embarranca hacia el Océano Pacífico en Santiago Iscuintla, Nayarit y, bueno, mucho de lo que pasa pues en mi comunidad es una destrucción inminente, ¿no?, que se está dando por el proceso de urbanización y de industrialización solamente en el municipio de Salto se encuentran alrededor de 400 industrias, bueno, en la cuenca del Hogado, en toda la cuenca del río Santiago desde Chapala hasta nuestro pueblo se encuentran alrededor de 657 empresas de todos los giros, ¿no? Igual como comentaba Alejandra, que es allá como una fotografía, ¿no?, es un reflejo que vemos, ¿no?, de este desarrollo industrial y de afectación para las comunidades que se va replicando, ¿no?, donde comienzan a llegar a este tipo de inversiones y que empezó a ser mucho más claro desde la apertura comercial, ¿no?, en los años 80's y mucho más intenso desde los años 90's y que, por ejemplo, esta imagen que se ve en la parte de abajo es un incendio del basurero de los laureles que comentaba también el compañero José que es de las cosas que más afectaciones tienen directamente en nuestra comunidad y este es un pequeño mapita que hicimos, ¿no?, para poder resumir las situaciones que vivimos constantemente, ¿no?, que históricamente ha sido claro el desarrollo industrial en la última década del crecimiento inmobiliario que van también al final generando una presión para que crezcan los niveles de inseguridad, ¿no?, muchos dicen, bueno, ¿cómo se relaciona el tema de la contaminación con la inseguridad? Es porque también se van generando cinturones de miseria, de enfermedad, de pobreza y que son al final acaparados por el crimen organizado y pues vemos pues como también esa comparsa que se genera entre el Estado y el crimen organizado pues nos tienen un territorio completamente vigilado donde hay pérdida de la biodiversidad, donde hay escasez de agua muy profunda y donde no es suficiente con eso para el Estado y para el capital y se generan nuevos proyectos ahora que nos amenazan como el tema del gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara que son las termoeléctricas no solamente la de tierra mojada en Zapotlaneco que ya está a punto de quererse echar a andar también está un proyecto que nosotros tenemos frenado por la organización de los pueblos del Salto y Juanacatlán que es la termoeléctrica de la charrería ambas son de la empresa Fisterra con inversión de Blackstone Group y que habiendo tanta escasez de agua pues tienen la gran idea de generar estos megaproyectos otra termoeléctrica es la que está proyectada en el Salto a un kilómetro de esta de tierra mojada y otra más abajo en el lago de Chapala en Jocotepec que es la de Guadalajara 1 se llama la estación entonces bueno esta configuración pues de de despojo nosotros hablamos que es como una síntesis del capitalismo en la peor de sus expresiones es donde se externalizan todos los costos y que nosotros terminamos pagando con nuestra propia vida con enfermedad también tenemos los más altos índices de insuficiencia renal en todo el país en el estado de Jalisco y que está focalizado en la ribera de norte del lago de Chapala y en el Salto Juanacatlán Valle Paso de Guadalupe perdón y que entonces además bueno ahorita les compartiré un poquito más de datos para pasar a la siguiente participación pero que el estado ha tenido conocimiento de estos daños a la salud y los altos niveles de envenenamiento generado por la industria en los cuerpos de los niños eso es una información oficial de un estudio que se realizó en 2011 pero que se dio a conocer a finales del año pasado a principios de este año perdón y que eso nos ha permitido conocer realmente el nivel de envenenamiento que tienen nuestros cuerpos a causa de la industria entonces bueno ahorita en un siguiente en el siguiente bloque y en preguntas y respuestas podemos ampliar un poco más pero que pues que se alcance a entender lo que nosotros reconocemos como una un territorio de sacrificio como una un como nos ve el estado y el capital como poblaciones prescindibles y que sin importarles esto se va exacerbando los proyectos de despojo que no nos permiten hablar de una restauración una recuperación del río que está planteando el mismo estado mexicano y el gobierno del estado de Jalisco muchas gracias Alan por describirnos la situación aquí en el estado de Jalisco en el Salto y Juanacatlán ya con eso vamos teniendo un panorama al menos de estas bueno en realidad son muchas cuencas las involucradas pero por llamarles de algún modo las cuencas del río Santiago y las del río Atoyac y ahora por favor Patricia igual para que nos comentes pues cuáles son los problemas a los que se enfrenta hoy muchísimo en México gracias sí bueno bueno muy buenas tardes a todos y a todas gracias por la invitación y bueno este tema realmente pues es de gran relevancia el problema de contaminación del agua y las afectaciones en la salud es algo es un tema es el tema ahorita digamos todo lo que está por ejemplo el compañero del salto comentando y bueno es que los dos casos son realmente dramáticos en cuanto a los efectos digamos de un modelo urbano industrial que digamos en una etapa de globalización ha exacerbado problemas que ya existían pues desde los años 60 70 digamos aquí me gustaría dar una parte como de contexto como para explicar por qué están los problemas que los compañeros señalaron o sea en México vivimos en un país capitalista y digamos en el siglo XX a partir de los años 30 pues se entró todo en todo un proceso digamos después de la revolución en una etapa de impulsar el país a un modelo digamos urbano industrial en donde el campo se sometía a las condiciones de la ciudad pero también los territorios y también la apuesta estaba en una etapa de los 40 en la expansión de la industrialización y esto fue asociado con el crecimiento urbano entonces tuvimos un modelo digamos de desarrollo urbano industrial digamos que fue sometiendo los territorios y esto implicó someter también a la naturaleza y el problema de contaminación del agua no es un asunto del siglo XXI o sea desde el siglo XX se empezó a tener estos problemas porque bueno estamos hablando que en los 40 60 ni siquiera regulaciones ambientales sólidas había bueno todavía no las tenemos pero digamos no había este asunto que lo ambiental fuera un problema digamos como un problema público de interés público y entonces pues se permitió ¿no? pues ahora le vengan vamos a industrializar y la naturaleza es infinita y pues el agua se recircula se tiene capacidad de simulación en los ríos y a descargar ¿no? entonces esto empezó a generar problemas ¿no? de deterioro ambiental ya por los 70 se empezó a ver algunas normas ¿no? de calidad del agua pero digamos estas zonas particularmente lo que es Guadalajara y la zona metropolitana y lo que es la Ciudad de México y toda la megalópolis que incluye Puebla Tlaxcala etcétera pues ahí se dio toda la gran apuesta de urbanización y de industrialización ¿no? entonces ellos bueno lo que muestran pues es un problema que inicia ¿no? desde un planteamiento de política de urbanización y de industrialización de una zona con una alta permisividad para que la inversión entrara a estas regiones y facilidades en cuanto a los derechos de agua pero también facilidades para digamos contaminar ¿no? entonces esto digamos se ha ido tornando cada vez más crítico en la medida que también la población toma más conciencia de cómo este tipo de problemas de contaminación va impactando a la salud se va viendo pues las consecuencias de esta falta de pues de esta omisión del Estado o permisividad de contaminar y aquí yo creo lo que quisiera es como señalar o sea el Estado que tenemos es un Estado capitalista ¿no? entonces el Estado capitalista va a velar por los intereses de los grupos económicos dominantes y en este caso digamos el capital industrial así como el capital inmobiliario pues son digamos actores centrales en este modelo y por lo tanto el capital el Estado va a velar por estos intereses ¿no? entonces va a garantizar las condiciones generales para que esto se desarrolle y sigan generando pues ganancias etcétera sin importar los costos sociales y ambientales entonces desde ese punto de vista no esperemos mucho del Estado ahora de que empieza a haber reconocimiento de que lo ambiental es un problema que tiene implicaciones en la salud y empieza a haber presiones internacionales y también locales digamos de presión entonces el Estado pues tiene que pues tomar un color más verde pues si lo queremos ver así digamos las presiones sobre todo en el caso de México en la política ambiental pues surge de presiones mucho internacionales y también ya en la etapa más reciente pues con la cuestión del libre mercado que los países tienen que tener para garantizar condiciones de intercambio pues que tienen que tener ciertas normatividades más o menos similares en los países y en este sentido pues México ha ido integrando estos aspectos ambientales pero en un sentido bastante light digamos una política ambiental light que aparenta realmente estar protegiendo y regulando pero en los hechos es simplemente pues aparentar que está que somos un país que tiene una legislación fuerte en lo ambiental que tenemos una secretaría etcétera pero en los hechos este el aparato digamos regulatorio que está del Estado es mínimo digamos los que vigilan este el asunto de las descargas este o sea la Procuraduría de Protección Ambiental no hace nada las empresas hasta ellas mismas se hacen los estudios de calidad del agua o sea todo a modo ¿no? o sea entonces realmente lo que tenemos es una apariencia nada más de que estamos aplicando la ley para evitar la contaminación pero lo que es los ejemplos que nos están mostrando los compañeros del Salto y de Atoyac pues de que esta situación para nada al contrario se ha ido exacerbando y ha ido creciendo y lo que hemos visto también es que como decía la compañera de Atoyac ha habido más desregulaciones en vez de tener leyes de control de contaminación del agua más fuertes vamos para atrás ¿no? con los noventas con estas normas que derogaron otras o sea ya había más específico la industria papelera tiene que tener tales condiciones de descarte no esta quitó todo estas nuevas normas y ahora todos somos lo mismo ¿no? de los que descargamos y aplica igual para la industria para todos tenemos que garantizar ciertas condiciones ¿no? entonces bueno digamos lo que tenemos ahora pues es esto ¿no? es una apariencia solamente de un modelo de protección ambiental con consecuencias muy serias en donde el Estado tiene una responsabilidad muy grande porque es el responsable de garantizar que el agua esté en condiciones adecuadas que no afecte la salud y el sector privado particularmente en este caso la industria pues es el gran aliado los grandes aliados que son responsables del gran desastre ambiental y bueno ya quizás en el siguiente bloque me gustaría mucho platicar a partir de mis experiencias y bueno he coincidido en las audiencias en donde estos dos casos se han tratado en el Tribunal Latinoamericano del Agua entonces bueno y eso ya me gustaría en el siguiente bloque de cómo digamos ante el gran agravio afectaciones en la salud violación de derechos humanos violación de la ley de los reglamentos etcétera pues la ciudadanía qué es lo que está haciendo ¿no? entonces bueno en esa parte seguiría en el siguiente bloque muchas gracias Patricia por ampliar aquí el contexto para ir ubicando estos problemas nos vamos a pasar al segundo bloque que tiene que ver precisamente con cuáles han sido las acciones realizadas desde la misma sociedad desde las mismas personas afectadas cómo han ido tomando en sus manos pues todos estos problemas ¿no? digo hay muchísimas acciones por supuesto ¿no? tienen una trayectoria larguísima y han estado presentes en muchísimos foros pero pues por lo menos algunas cosas que puedan compartirnos y ahora vamos a empezar con Alan después seguirá Patricia y después Alejandra Alan por favor bueno voy a compartir de nuevo unas imágenes también para apoyarme sobre lo que lo que un poco lo que hacemos como colectivo bueno como un salto de vida hemos venido trabajando en 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 el tema de de contaminación y sobre todo afectaciones a la salud desde 2006 quizá más desde ese momento era trabajar un poco más en en asuntos que tenían que ver más de de reforestaciones de proyectos de reciclaje etcétera y se genera también eso como en 2005 comienza a generarse una asociación civil que al principio se decía que era un una manera de tener cierta representatividad ante el estado eso ingenuamente pues se pensaba y también como autocrítica pues eso fue cambiando precisamente por por esa búsqueda de 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 interlocutar con el estado y de incidir ¿no? en política pública etcétera y quienes iniciaron el colectivo tenían esa idea hasta que pues también se van generando otras redes se van teniendo otras influencias y se van teniendo desencantos con el estado entonces eso eso digamos que ya la asociación civil quedó pues más como un adorno y siempre hemos trabajado como un colectivo de familias ¿no? sobre todo familias que vivimos cerca del río de de siempre estar pensando en acercarnos con el con con los cercanos cercanos ¿no? decimos si la familia no te sigue ¿quién por quién vale la pena este estar luchando ¿no? sino por nosotros mismos por nuestros hijos por nuestros padres por nuestros abuelos y por las generaciones que se han ido precisamente por la contaminación entonces bueno algunas de las acciones han sido seguir trabajando en temas de reforestation pero sobre todo decimos nosotros pues en la resistencia cotidiana ¿no? el hecho dice un compañero ¿no? ya por el hecho de seguir viviendo en el salto es una manera de resistir ¿no? decir no me voy a pesar de lo que han querido hacer de despojarnos de todos los de todos nuestros nuestros medios de subsistencia como decía pero también de nuestro territorio en su conjunto es que decimos nosotros alto ¿no? a pesar de estar en este territorio enfermo decidimos permanecer aquí y decimos hacer acciones cada día para frenar de una u otra manera para dejar de morirnos y dejar de enfermar y comenzar incluso a cambiar nuestros hábitos alimenticios nuestras formas de hacer de producir y que esto está completamente limitado porque no tenemos ni aire limpio ni agua limpia no tenemos tierra nosotros nacimos digamos como una generación ya despojada pero que vamos ahí como transitando encontrar nuestros propios espacios y transformar también la manera en que concebimos la realidad ¿no? y pues mucho se ha dado no solamente en la organización como colectivo sino lo que más nos ha fortalecido es en tejer redes en tejer redes amplias con los compañeros del centro Fly Cool Land y particularmente con Alejandra y las comunidades con las que trabaja y muchas otras desde aquellos años 2007 2008 que se va conformando la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales es que comenzamos a tener una amplitud mucho más allá ¿no? incluso antes también con lo que fue la otra campaña ¿no? con la visita del delegado cero y organizaciones más con posturas anticapitalistas y más críticas es que se va construyendo ¿no? y ya con la Asamblea Nacional y que van haciendo la Asamblea Regional de Afectados Ambientales el Foro del Despojo etcétera es que seguimos teniendo redes que nos soportan tanto como colectivo como ir tejiendo una resistencia a estos megaproyectos y a la defensa del territorio de manera más amplia ¿no? nosotros hemos tratado de ver el territorio en su conjunto a tratar de hablar un poco más claro de lo que es nuestra región digamos la influencia que tiene la contaminación las inversiones pero también las luchas que vamos dando frente a ello entonces no solamente digamos el tema del Salto y Juanacatlán sino de irte tejiendo con los compañeros y compañeras de las comunidades cocas de la ribera de Chapala con las comunidades wixárikas de Nayarit y las wixárikas y náyeris también con los compañeros de la barranca del río Santiago Acamas en Zapopan que resisten a los vertederos es decir esa organización irnos sobre todo autoconvocando porque todo el trabajo de Un Salto de Vida y de toda la región y las redes en las que participamos siempre ha sido desde el autoconvocarnos desde principios de autogestión y pues tratando de evitar burocratizar como la lucha y la resistencia para que esto siempre esté soportado por los pueblos por los ejidos por las comunidades y por los individuos que también participan en la resistencia a nivel regional y mucho de eso también nos ha permitido comunicarlo con jóvenes bueno nosotros como jóvenes ir apostando al arte unos más que otros otros estamos más en estos temas de organización de vinculación otros de alternativas otros de arte pero es lo que nos ha permitido tener un diálogo profundo y tratar de de irradiar en un imaginario nuevo un imaginario de resistencia de poder generar rupturas con una dictadura de normalidad que es de lo que siempre como tratamos de hablar de decir a pesar de que de que nacimos nos criamos este no hemos visto un río limpio el acercarnos con la gente con mayor a que nos cuente las historias y nosotros poder comunicar a través del arte la fotografía el cine el stencil el graffiti el hip hop otro tipo de música etcétera esto nos ha permitido generar un vínculo y una ruptura también este digamos generacional o una o mejor dicho una una relación de resistencia como intergeneracional ¿no? este y y bueno eso también nos da pie a que esos jóvenes que han venido creciendo perdón en la en la resistencia ya en romper con esta dictadura de normalidad podamos generar movilización ¿no? ante megaproyectos ante la muerte cotidiana y en vinculación con los antiguos que saben cómo era este territorio y que pueden pueden tener una una participación más activa con una memoria pero nosotros con una esperanza de que de que puede transformarse la situación y que estas son algunas de las movilizaciones que hemos hecho tanto por el freno al gasoducto y a la termoeléctrica de la charrería como por estos son de los últimos años de este último año perdón también en contra de exigiendo castigo pero también atención por el estudio que se ocultó ¿no? que nos daba estas cifras tan alarmantes de niños con el 98% de los niños por ejemplo del salto que padecen más bien que están completamente repletos por encima de la norma ocupacional de cadmio por ejemplo o el 80% de los niños de Juanacatlán repletos de plomo en su sangre el 90% de niños de Puente Grande con arsénico con zinc etcétera ¿no? y todo esto también nos ayudó a generar una movilización y una vinculación con los jóvenes que fueron muestreados cuando niños y que ahora se dan cuenta de la devastación en la que viven ¿no? y que muchos muchos de ellos perdón han podido han sufrido el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y que ahora ellos mismos van generando la organización y la resistencia de lo que ante lo que nos está pasando pues mucho también trabajar en la denuncia pública a través de la movilización pero eso nos da pie también a generar una protesta mucho más amplificada que nos permite vincularlo a temas de incidencia política a nivel de esto en realidad es algo muy nuevo para nosotros porque siempre hemos tenido una postura crítica ante los organismos de derechos humanos y muchas organizaciones de derechos humanos que con los que también hemos tenido dificultades y que han generado incluso estrategias de contrainsurgencia consciente o inconscientemente pero que ha golpeado a la organización de los pueblos y que poco a poco ha sido tratar de empoderarnos ante quitarnos los interlocutores que siempre han venido beneficiándose de la relación con el Estado y incluso enriqueciéndose con el problema que tenemos entonces a partir de ahora hemos tratado de generar y algo en lo que también estamos involucrados con los compañeros y compañeras de Tlaxcala y del Fray Julián es en este proceso de incidencia para las declaratorias de emergencia sanitaria y ambiental y por la emisión de programas de restauración ecológica en temas de los programas del Estado de Jalisco también que está queriendo plantear una supuesta restauración pero que ha habido pues como hay grandes críticas de nuestra parte y que hemos estado participando de alguna manera en estos procesos de manera desencantada pero que tampoco es algo que queramos soltar para que no vayan por la libre también haciendo estos negocios del saneamiento y de la hidráulica pues no y mucho también de eso nos ha dado pie para pues tener un trabajo mediático importante sobre todo en bueno a lo largo de 15 años sobre en los últimos 10 años mucho más 2008-2009 que es como el auge del conflicto tratar lo que nosotros llamamos de internacionalizar el caso y también tener esa posibilidad de hacerlo de nueva cuenta ahora con el Toxitour que organizamos también ahí que estaba Alejandra estaban las compañeras y estaban otras seis regiones el Toxitour que nos permitió también generar una nueva visibilidad del conflicto y a partir de este nuevo dar a conocer la información de las afectaciones a la salud es de nuevo que llegamos a un pico muy similar pero mucho más maduro que lo que tuvimos hace 10 años entonces eso eso digamos ahora con el tema del COVID-19 nos rompió de tajo todo lo que habíamos alcanzado de diciembre a la fecha pero creemos que tenemos la fuerza y la organización como para seguir retomando los ojos ya están puestos en esta situación y que incluso el tema del coronavirus nos va a dar de qué hablar por el tema de la deficiencia inmunológica de nuestras comunidades que nos hace más vulnerables ante el COVID-19 y ya para cerrar pues también hemos ido incursionando en temas algo que habíamos tenido dejado de lado hace mucho tiempo de procesos legales ¿no? nos hemos generado una serie de amparos contra la termoeléctrica contra el gasoducto también contra algunos proyectos inmobiliarios en nuestro territorio y que bueno siempre es difícil ¿no? trabajar temas legales por pues someterte a la estructura del Estado y a una estructura judicial pues bastante permisiva para los proyectos de despojo caminen mucho más que la defensa de los derechos constitucionales y humanos que tenemos ¿no? y el tema de la relación con la academia nos ha funcionado mucho el trabajar alternativas y tener un diálogo importante ¿no? que nos fortalece fortalece también los procesos de generación de conocimiento y que bueno ahorita estamos en ese en ese ir y venir para construir proyectos de restauración que partan desde la visión de las comunidades bueno pues ahí la dejo gracias bueno muchas gracias Alan es un gran esfuerzo resumir tantas cosas ¿no? en un espacio tan pequeño pero bueno vamos a seguir ahora con Patricia por favor bueno bueno un aspecto que es súper interesante que los compañeros están mostrando es que estos territorios de por sí ya han sido afectados por la expansión de la industria en esos espacios y con toda la afectación en cuanto a contaminación del agua pero están continuamente estos territorios presionados con nuevos proyectos y megaproyectos entonces digamos ¿por qué? porque son espacios de oportunidad para el capital de seguir ya está la infraestructura están hay muchas condiciones ventajosas para invertir allí y entonces bueno estos se convierten en grandes corredores en nuevos espacios del capital que van más allá de estas regiones y se hacen grandes áreas digamos en donde el capital puede digamos desarrollar diferentes tipos de industria de movimientos de mercancías y bueno lo que estamos viendo es pues que es la historia sin fin apenas están logrando entender lo que han hecho estas industrias en la contaminación y los impactos en la salud y resulta que ya vienen nuevas cosas entonces que va a exacerbar aún más el problema ambiental y en esto ya ligaría el tema de los conflictos o sea el agravio social y ambiental es cada vez mayor no hay ningún aprendizaje de lo que es lo ambiental y el deterioro la industria no quiere invertir en sanear nada ni quiere invertir en tecnologías limpias a pesar fíjense yo he documentado mucho el caso acá en Morelia la industria papelera que es de las más altamente contaminantes y que han afectado en el patrimonio de Morelia la cantidad del agua y la calidad del agua y el río y el lago de Cuitseo pues hasta premio les da el gobierno o sea sacan premios de industria limpia o sea es como una cosa grotesca un cinismo o sea además de que han sido responsables de años décadas de deterioro de muertes de devastación ecológica todavía son premiados y son premiados con estímulos con subsidios entonces ¿cuál empresa emprendedora? o sea no derraman ni bienestar ni los empleos son bien mal pagados o sea todo este asunto de que siempre cuando empieza a haber una presión ambiental por las industrias de que se les va a cerrar porque no cumplen la norma ah no pues va si nos cerramos pues se van a acabar las fuentes de empleo ¿no? simple chantaje ¿no? entonces bueno a lo que voy es de que pues la elección parece no aprenderse y con en esta nueva etapa en la que estamos de mundialización digamos donde el capital va invirtiendo y no importando las implicaciones pues las presiones van a ser mayor a las organizaciones sociales y a los agraviados y bueno lo que vemos cada vez esta alianza fuertísima más descarada digamos entre el estado con el sector privado en otros momentos había cierta de bueno concesión pero ahorita ya es así totalmente no hay un cuidado digamos en cuanto a a la condición humana digamos a la misma y bueno en esta alianza pues pisan todo y efectivamente la cosa se complica aún más con la presencia del crimen organizado y muchos de los conflictos ambientales en los que he estado investigando o sea la alianza del crimen organizado sirve como guardia blanca para garantizar intereses y facilitar el despojo entonces digamos además de todo de estar enfrentándose a un sistema de corrupción un sistema en donde el acceso a la justicia ambiental está cerrado donde hay violencia ¿no? a los movimientos sociales criminalización de la protesta además de todo estar mediando con estas cuestiones se convierte digamos realmente son héroes los colegas que están en la lucha y en la defensa ambiental y bueno aquí justamente como yo les había dicho este estado capitalista no hay que esperar mucho entonces bueno ni siquiera en los sistemas políticos actuales que se dicen que ni siquiera son neoliberales pero realmente sí son bastante neoliberales digamos lo que estamos viendo es que los espacios de acceso a la justicia ambiental se van cerrando entonces los movimientos sociales tienen que ser súper creativos y todo lo que nos explicó el compañero del salto son estrategias de defensa ¿no? que van en muchos ámbitos desde el propio movimiento social de sus acciones colectivas protestas marchas tomas etcétera hasta cuestiones más creativas de alianzas con sectores con organizaciones con academia con medios de comunicación de hacer lobbying político o sea son un montón de estrategias para ver si de esa manera además de las legales para ver si de esa manera este el conflicto se destraba ¿no? pero en México el conflicto parece ser una historia sin fin o sea nunca se resuelve y cuando aparece resolverse vienen nuevas cosas ¿no? entonces lo que señala el compañero o sea están preparándose ya para el nuevo conflicto con la no sé qué etcétera entonces es el desgaste digamos la estrategia al final es el desgaste pero yo creo que efectivamente en la medida en que un movimiento social va fortaleciéndose y va teniendo una madurez porque tienen grados de maduración los movimientos sociales y es lo que muestra el compañero Salto es parte de esa maduración o sea de ir buscando formas de tener ese arraigo al territorio y mantener esa defensa en ámbitos y también incluso niveles diferentes de demanda ¿no? y bueno quizás en el siguiente bloque hablaré de los tribunales éticos y las acciones de justicia ambiental gracias muchas gracias Patricia y ahora le dejo la palabra a Alejandra bueno también me apoyaré de una presentación con imágenes sobre todo que como bien dicen ¿no? o sea al final hay un despojo del territorio permanentemente de formas de vida y luego la interconexión entre megaproyectos o sea no solo se trata del asentamiento de las cuencas y la contaminación del agua sino tiene que ver con la construcción de carreteras para el traslado de mercancías y en la construcción de carreteras entonces tenemos la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que crece de mayor forma y luego entonces se atraviesan los gasoductos para la generación de energía y entonces ahora tenemos una bronca de huachicol y crimen organizado y entonces realmente es una convergencia de proyectos tras proyectos que realmente son megaproyectos y el despojo del agua ¿no? aquí estamos entre tres volcanes que pues habilitan con una cantidad impresionante de agua pero además quitan la forma de convivencia tradicional milenaria con el río en fin una serie de consecuencias que se van dando y que hay que comprenderlas así porque es una cuestión todo esto es consecuencia de un modelo estructural capitalista neoliberal en este momento tan rapaz y tan fuerte que bueno son las consecuencias que estamos viendo y aún así estamos resistiendo porque creemos y nos aferramos a esa historia milenaria de nuestros pueblos de nuestros ancestros como decía hace rato nosotros nos ubicamos en la zona Cacazla Xochitécat con gran tradición milenaria y entonces es seguir insistiendo en qué otro mundo es posible bueno como ya decía José Rosario en la presentación el centro Fray Julián Garcés surge en el año 2002 después de un proceso de la pastoral social la pastoral de derechos humanos de la diócesis y surge este centro es de inspiración cristiana surge después del diagnóstico que hacen las comunidades de la pastoral social y entonces se decide crear un centro de derechos humanos con gente profesional que se dedique el tiempo completo a acompañar y sobre todo el objeto nuestro pues es fortalecer al sujeto social a través de diferentes estrategias pero la idea es que nos fortalezcamos como sujetos sociales que seamos sujetos de derechos capaces de exigir y capaces de ejercer nuestros derechos los reconocidos y los que no están reconocidos la coordinadora por una talla con vidas es una organización social que es regional que se constituye en 2003 quienes a la luz de su compromiso cristiano se organizaron para garantizar un proceso de concientización en las comunidades cabe mencionar que la mayoría son mujeres y todas las personas que integran la coordinadora por una talla con vida son agentes de pastoral social una de las acciones junto con ellas o sea el fray y la coordinadora vamos dialogando para implementar distintas estrategias una de las estrategias que hemos hecho es la difusión de la problemática y recoger las propuestas de solución y para ellos hemos elaborado diversos talleres materiales asambleas trípticos carteles hicimos unas ínteles de la recomendación pues está la propuesta comunitaria de saneamiento que recoge las propuestas de solución desde las comunidades murales periódicos pintas de barda que hablen de la situación y también hemos hecho talleres foros conferencias congresos diosesanos jornadas por el medio ambiente hora santa rosario todo aquello que nos permita aprovechar los espacios comunitarios públicos para irnos primero conociendo esta información que di anteriormente y luego para ir platicándonos entre nosotras nosotros cómo era cómo está siendo y cómo queremos que sea otra de las bueno estos son materiales que hemos estado elaborando infografías folletos trípticos videos en fin una serie de acciones otra de las estrategias que hemos impulsado son pilotaje de experiencias autogestivas por ejemplo esto es un biodigestor para producción de gas pues aquí vemos al compañero de la comunidad es una foto en donde se está construyendo y esto es gas a partir de o que se realiza con el estiércol de los animales bueno todavía tienes todo un proceso pero que está instalado la otra pues son los baños secos calentadores solares estufas solares producción orgánica con semillas criollas la defensa de las semillas criollas la elaboración de fertilizantes orgánicos en fin campañas de reforestación esa es otra de las estrategias y estamos a nivel pilotaje realmente se han elaborado en algunas casas de la región estos y ya están funcionando desde hace como cuatro años y la idea es impulsarlos hacia adelante ya hablaré cuando digamos hacia donde vamos pero es todo lo que hemos hecho otra de las estrategias es la documentación desde el año 2003 nos articulamos con investigadores e investigadoras de la UNAM sobre todo en ese entonces con biomédicas y con ingeniería de la UNAM y el laboratorio de análisis y tratamientos de aguas residuales de la UNAM a los capotzalcos con la intención de documentar técnica y científicamente porque como bien lo dices Patricia no vale la palabra de los pueblos empíricamente sabemos que antes de la llegada de las industrias la gente no moría y cuando llegan las industrias empieza a haber muerte en las comunidades pero además empieza a haber contaminación en los cultivos y empieza a haber un forzamiento a que la gente migre del campo a la industria entonces lo que hemos hecho es que a pesar de que está el principio precautorio que dice que si hay una sospecha de que eso va a alterar el Estado tiene la obligación de demostrarlo pues eso no vale porque como ya lo decía hace rato de facto el gobierno está para el servicio del capital no para de las comunidades pone todo en charola de plata hace los cambios a los marcos legislativos a los marcos de política pública para que se puedan instalar con bombo y platillo y nunca se logra hacer justicia no se logra pues y en ese sentido también otra de las cosas que hemos hecho es realizar acciones peticiones vía la ley de acceso a la información para tener para conocer la información oficial y para demostrar la violación sistemática la violación de los derechos humanos la violencia institucional que se ejerce administración con administración porque siempre anuncian planes de saneamiento destinan presupuestos que nunca se cumplen otra de las estrategias pues han sido la denuncia ante el tribunal latinoamericano del agua en dos ocasiones en 2006 y en 2018 en la reincidencia y desde el 2006 el tribunal latinoamericano del agua resolvió a favor de las comunidades y sin embargo desde ahí una de las recomendaciones fue que se tenía que haber una coordinación interinstitucional entre la federación los estados y los municipios para elaborar un plan de saneamiento con participación de la sociedad civil y con industrias y bueno la recomendación 10-2017 que fue la que logramos también vuelve a retomar ese resolutivo y lo establece pues aquí está la recomendación establece que debe haber un grupo de coordinación interinstitucional y a partir de la recomendación que además cabe decir que es el primer documento oficial que reconoce la vinculación entre contaminación ambiental y afectación en la salud porque siempre nunca se quiere reconocer la afectación en la salud siempre se dice con el discurso que es multifactorial bueno acá hasta las autoridades han dicho que hay afectaciones en la salud porque hay incesto o sea esa es la causa porque las familias no le dan de comer bien a los hijos porque siempre culpando a la población y nunca reconociendo que hay una contaminación la recomendación 10-2017 fue a través de una queja que introducimos en 2011 llevó 6 años para que la CNDH y acercando a científicos académicos académicas investigaciones para que la CNDH pudiera acreditar entonces y es el primer documento oficial en donde se reconoce la contaminación y la afectación a la salud a partir de esta bueno pues nos dimos a la tarea de elaborar talleres 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 con las comunidades para que una de las bueno fueron más de 100 recomendaciones y una de las recomendaciones es que debería existir un grupo de coordinación interinstitucional entre la Conagua la Semarnat la Profepa la Copetriz la Secretaría de Salud los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala y los municipios con el fin de elaborar un plan de saneamiento con participación de la sociedad civil y con empresas retomó la declaración de 2000 la exhortación del Tribunal Latinoamericano del Agua del 2006 y a partir de ahí nos dimos a la tarea de hacer talleres en las comunidades para difundir lo que decía la recomendación para hacer la reconstrucción histórica de que había en la cuenca o sea todo lo que se ha perdido había nutrias peces ajociles en fin una diversidad que ya se ha perdido pero también para decir desde las comunidades cómo entendemos el saneamiento de la cuenca que no tiene que ver solo con el agua sino con toda la reconstitución de la organización comunitaria y del entorno comunitario la producción del campo no podemos seguir permitiendo que siga un empate terrible por parte de la SADER con semillas mejoradas con el uso indiscriminado de agroquímicos cuando en las comunidades milenariamente Tlaxcala es una del maíz sabemos pues cómo debería de gestionarse eso entonces hicimos una propuesta de plan de saneamiento para la cuenca que enriquecimos con los científicos y científicas para no solo proponer lo que creemos sino que tenga debilidad técnica y científica que pueda ser tomada en cuenta otra de las bueno esta es la propuesta comunitaria igual es un documento que después se los comparto y que tiene que ver con el saneamiento del agua pero también con el cultivo en la zona pero también con las relaciones de la comunidad en fin y una cuestión también de reparación del daño como la entendemos en las comunidades que no es dinero y por supuesto la articulación de alianzas con organismos y redes ya lo decía Alan participamos en la asamblea nacional de afectados ambientales desde el 2008 que se constituyó y el año pasado en 2019 junto con otras cinco regiones incluidas la del Sato organizamos el Toxitur México 2019 en donde participaron organizaciones internacionales europarlamentarios europarlamentarios y esto derivó en diálogos con la Secretaría del Medio Ambiente actualmente está una coordinación interinstitucional estamos sentados las regiones con la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Salud y con el CONACY con la intención de a lo que se han comprometido y habrá que ver porque bueno no será bueno si es la primera vez que se logra una coordinación interinstitucional pero todavía tenemos nuestras sospechas de que si eso va a ocurrir o no lo que han planteado pues es que se pueda elaborar un plan de salud humana y ambiental actualmente nuestra agenda de acción está plasmada en dos documentos en la propuesta comunitaria de saneamiento para la cuenca Atoyax-Aguapan y la reparación del daño de las comunidades y el programa de la pastoral social para el cuidado de nuestra casa común que ya luego compartimos muchas gracias muchas gracias Alejandra y con esto terminamos este bloque de acciones de las comunidades y de todas las personas afectadas por todos estos procesos nos vamos a pasar ya alguna cosa había adelantado Alejandra a la parte esta en la que hablaremos sobre pues que como vemos el panorama es decir que nos espera que queremos hacer hacia donde vemos que hay que ir caminando ya Patricia señalaba anteriormente pues que la tenemos bastante difícil porque incluso en gobiernos que se dicen lejanos al neoliberalismo pues adoptan una serie de políticas que parecen dar continuidad a muchas cosas y no en vano pues también por ejemplo la devastación de la minería y de los hidrocarburos en América del Sur pues en gran parte sucedió también impulsada por gobiernos que pues que financiaron ciertamente políticas sociales también o sea si hay una cosa ahí un poco complicada pero pues bueno en realidad el panorama pues por lo que ustedes nos han compartido pues nos presenta estas dos cosas y nos deja ahí como pues como atrapados ¿no? o sea entre por un lado bastantes cosas que pesan sobre nosotros y por otro lado pues todo el compromiso comunitario ¿no? o sea están como estos dos elementos ahí entonces pues en medio de esas dos cosas ¿hacia dónde? ¿hacia dónde vemos que hay que caminar? ¿por dónde queremos caminar? y pues ahora vamos a empezar con Patricia Bueno pues yo creo que efectivamente estos territorios agraviados digamos por todo estos pues inversiones proyectos impulsados por el sector privado y avalados por el Estado pues implican muchos retos ¿no? a los movimientos sociales y yo creo que las resistencias sociales en la medida en que estos movimientos puedan pues fortalecerse y sobre todo no no funcionar solitos ¿no? o sea lo que señalan los compañeros ellos han trabajado en redes de defensa con la asamblea de afectados ambientales o con otras redes temáticas ¿no? como pues afectados por las presas etcétera ¿no? entonces me parece que pues fortalecerse y ser más ¿cómo decir? pues el con quien el contrincante es muy fuerte ¿no? entonces los movimientos sociales tienen que aliarse para que realmente puedan tener una presión mayor además de sus propios desarrollos internos que cada movimiento social tiene que resolver pero las alianzas en este momento son importantes o sea solos es mucho más susceptible a la represión a que a lo mejor se desgasten y acompañados puede ser una manera inteligente de continuar por otro lado lo que también es muy importante es también innovar en términos de formas de pues de experimentar o de buscar la justicia ¿no? socioambiental que se niega en el estado pues de derecho que se ve que no se respeta y que bueno entonces es buscar espacios alternativos entonces en mi experiencia yo he participado como jurado o jueza en el tribunal latinoamericano del agua en la primera audiencia de 2006 en donde se presentó el caso de Lerma y también el de Puebla Tlaxcala de Atoyac y bueno me tocó también estar en la última audiencia en Guadalajara en el ITESO justamente fue en el 2018 y bueno eso en el tribunal latinoamericano del agua también he estado en el tribunal permanente de los pueblos en el capítulo México en las audiencias de devastación hídrica y también de desplazamiento por presas y bueno ahí la experiencia es que efectivamente hay un agravio estructural y de hecho no en vano ha sido tanto el cúmulo de agravios y de conflictos que se han tratado por ejemplo en el caso del tribunal latinoamericano del agua que en el 2012 se metió el caso de México del estado mexicano como responsable de la devastación del sistema hídrico nacional o sea era tan era tan notable el caso de México respecto a otros países latinoamericanos en términos de casos de conflicto de agravios que entonces se decidió armar un caso fuerte donde se vio muchos aspectos de la tesis principal del desvío de poder la corrupción toda la institucionalización que se da de toda esta manera de funcionar de la CNA que genera omisiones o afectaciones y bueno todo esto hace pues que estos nuevos espacios de justicia alternativa pues son espacios ciudadanos no son vinculantes estos tribunales éticos pero que hace que por ejemplo los movimientos sociales en mi experiencia de ver cómo van armando los casos porque a veces es un poco los movimientos sociales a veces no les gusta sistematizar entonces en estos tribunales tienen que armar o sea con quién te estás peleando cuál es la causa de todo y entonces aquí las alianzas con la academia son muy útiles o con los abogados que son fantásticos porque se pueden armar casos con pruebas legales formales y la prueba también del testimonio del video etcétera que va más allá de esta forma restringida que el derecho formal hace que la gente pueda demostrar los conflictos y por otro lado otro aspecto que me parece que también hay que ser positivos o sea me parece que los movimientos sociales en esta nueva etapa han sido bastante digamos han experimentado otros espacios de justicia y ya les digo al nivel de que el Estado mexicano fue le fue una digamos petitoria de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales donde se pone como responsable de la devastación del sistema hídrico y ya en el Tribunal Permanente de los Pueblos bueno fue ya de la violencia estructural de todo causado por este libre comercio etcétera ¿no? pero bueno quisiera nada más la última parte nada más decir que hay otra parte interesante en cuanto a implicaciones en política pública ¿no? en este sentido por ejemplo en Conacyt varias gentes que han ido acompañando estos procesos pues ahora están o estamos y entonces hemos estado como un poco impulsando los programas estratégicos ¿no? de lo que nacionales estratégicos que los que se trata es justamente de que una academia más comprometida no comodita que no está así bien a gusto escribiendo papers y que los estén citando en revistas invasadas sino una academia que realmente contribuya con su conocimiento con su compromiso social a resolver los grandes problemas nacionales y con una vinculación fuerte con movimientos sociales que tengan un trabajo previo entonces este es ahorita un experimento en Conacyt de apoyar este tipo de proyectos hay en temas de agua hay de toxicidad y bueno esto puede ser como una manera también de ir incidiendo y lo que decían los compañeros de los resultados del Toxitour está como mesa interinstitucional que bueno luego pues puede fracasar pero pero se está presionando en temas de política para que el tema de salud pues entre como una parte de agenda de política y que se ponga atención y ya simplemente el existir y dar visibilidad o sea hace algunos años el salto o a Toyac no pesaban pero han tenido una presencia en medios han sido persistentes han estrategias múltiples entonces eso hace que al final pues la lucha tenga sentido ¿no? y pensando sobre todo en los que vienen esto sería todo muchas gracias Patricia pues ahí hay muchísimas acciones hacia adelante pues si ahora le pido a Alejandra por favor tiene la palabra sí pues yo creo que este ay sí sí yo creo que la actual crisis nos demuestra que se quiere se requiere un cambio sistémico o sea este sistema como dice el Papa ya no lo aguanta nadie ya está claro con esta crisis del COVID-19 y y bueno eso explica todas las crisis que vivimos es un sistema devastador violento y destructivo que utiliza los gobiernos en turno para crear las condiciones necesarias en el establecimiento y expansión del capital por ejemplo en Tlaxcala ahora el gobernador está más preocupado porque las empresas reinicien labores oficialmente y que las nuevas inversiones se asientan lo más pronto posible que por resolver o por atender a la ciudadanía que está enfermando ante esta situación nosotros creemos necesario que debemos retomar reconstruir construir metodologías que ayuden a tomar conciencia de la complejidad de los problemas que nos afectan analizar los megaproyectos conectados lo que decía yo hace rato sea la industria pero las carreteras pero el traslado de mercancía pero la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual la delincuencia organizada el huachicol el gasoducto en fin toda una serie que está conectado todo está conectado no está desvinculado y en ese sentido fortalecer la educación popular desde la lógica desde la lógica de lo que el Papa Francisco ha llamado la ecología integral la cual plantea que lo ambiental social económico cultural político y espiritual son elementos de un todo integrado al afectarse uno de sus componentes se afectan otros tenemos que generar conciencia de que somos un todo para cuidarnos entre nosotras entre los pueblos en las comunidades en la creación en el cosmos en el universo tenemos que seguir apostando al trabajo en equipo tenemos que seguir apostando al trabajo en la comunidad a la valoración y respeto del otro de la otra de la creación seguir tejiendo la esperanza desde lo pequeño con el vecino con la vecina con los de la cuadra con la familia con la comunidad tenemos que seguir fortaleciendo las acciones concretas que estamos impulsando a las que mostré hace rato la agricultura orgánica la crianza de animales de traspatio los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica la construcción de estufas solares calentadores solares producción de biogás implementar cuestiones de economía solidaria ahora que se viene un proceso muy fuerte de merma en la economía pues tenemos o sea lo sabemos hacer hay que recuperarlo y hay que hay que nombrarlo también estamos también avanzando con las comunidades en el uso de tecnologías porque ahora no nos podemos reunir no podemos hacer las asambleas y en ese sentido tenemos que transitar a utilizar las plataformas digitales para seguir comunicando ya hemos hecho experimentos y lo hemos estado logrando también estamos construyendo con otras organizaciones y científicos que han acompañado esta lucha una escuela de formación que aborde todos los elementos de la ecología integral que permita fortalecernos para seguir construyendo y alentando la esperanza por supuesto acuerparnos o sea seguir esta articulación con las redes con las organizaciones que nos permitan seguir fortaleciendo y compartiendo nuestras agendas y junto con algunos de ellos continuar los diálogos con esta mesa de coordinación interinstitucional a ver hasta dónde da realmente la aprobación de planes de salud humana y ambiental pero hay que seguirlo haciendo porque eso creo que al final fortalece la lucha de base el hecho de decir estamos diciendo y estamos ahí fortalece la lucha de base no es ir creyendo ciegamente que nos van a resolver ahí porque eso no es cierto es ir porque eso nos va a fortalecer abajo en la comunidad la cuestión comunitaria bueno ahora hemos estado integrando un grupo transdisciplinario con científicos y científicas con organizaciones civiles con las comunidades con la intención de avanzar en la investigación y en la generación de propuestas para un plan este plan de salud y bueno estamos también construyendo propuestas para los planes nacionales estratégicos del CONACYD y ahí vamos y una cosa más que es más autogestiva y desde las comunidades es impulsar el programa Diososano por el cuidado de la casa común que este programa Diososano se construyó con las comunidades fue a petición del obispo y ha quedado dentro del plan Diososano de pastoral lo cual también es un logro de las comunidades aquí para que desde el plan Diososano se opte por trabajar por el cuidado de la casa común y en concreto por la cuenca Atoyaxa Guapa en la restauración de este territorio y ese plan contempla que la pastoral social integre como parte de su trabajo estratégico dirigido al cuidado de la casa común la formación de niños de jóvenes a través de catecismos horas santas rosarios y todas las acciones pastorales que hay ahí hay un montón de muchachos participando en la pastoral juvenil hay que integrarlos plantea ese plan Diososano esa acción elaborar programas de formación para sacerdotes para agentes de pastoral con el fin de que se formen y se incentivicen ante la problemática y emergencia que vive la cuenca Atoyaxa Guapan establecer un proceso de transición progresiva de todas las casas parroquiales y templos de Tlaxcala esa es la tirada a largo plazo pero hay que empezar con algunas hacia un modelo de consumo energético e hídrico sustentable y de ser posible autosuficiente así como la generación de basura cero para lo cual pues claro hay que apoyarnos de los profesionistas y los científicos comprometidos de las universidades y centros de investigación también contempla el impulsar un mecanismo de participación de las y los agentes de pastoral para el monitoreo y la incidencia en leyes y políticas públicas ambientales concretamente pues este grupo interinstitucional ahí la idea es que nos fortalezcamos y la idea también es que este plan Dios de Sanado de Pastoral y este programa de Sanado por el cuidado de la casa común contempla que en cada parroquia se realice un programa para la acción y la oración por el cuidado de la casa común en donde se propone que además de otras acciones haya catequesis horas santas rosarias que se utilicen vajillas o sea desde cosas muy concretas como eso porque en las fiestas patronales termina la fiesta y queda la plancha así de desechables pues hay que ir concientizándonos comprar vajillas parroquiales estamos planteando eso incluso de alternativas ecológicas como ya lo dije en las parroquias pero en los hogares alternativas agroecológicas es tiempo creo que ahora con mayor fuerza a partir de esta crisis impulsar los huertos de traspatio pero donde hay campo de cultivo impulsar la agricultura orgánica jornadas de limpieza en las parroquias jornadas permanentes de reforestación con especies nativas del cuidado y preservación de las áreas verdes recuperación de las áreas forestales de las comunidades en fin toda una serie de acciones o sea que los adornos estos que se ponen en las fiestas patronales que luego son plásticos y son desechables pues que sean amigables con el medio ambiente de larga duración pero además que en la elaboración generen empleos locales para los artesanos todo eso contempla el programa de instrucción por el cuidado de la casa común y hacia allá iremos eso es la parte autogestiva pero también insistiendo en que el gobierno tiene que hacer la parte que le corresponde actualmente pues estamos trabajando o bueno lo que vamos a empezar a impulsar es esta propuesta de la ecología integral todo está conectado con todo y esa es una metodología que estamos construyendo para el acompañamiento a los grupos comunitarios estamos pensando ahora abordar 38 comunidades de 25 municipios de la cuenca y bueno yo creo que es un tiempo de incertidumbre es un tiempo de crisis en medio de esta crisis nosotras le apostamos al fortalecimiento local sabiendo que el problema es global y que es estructural pero tenemos que empezar a desmontarlo desde lo local y en ese sentido yo creo que celebramos que las universidades como la Ibero y como otras universidades hagan este tipo de reflexión y también se sumen a apoyar no a liderar apoyar lo que lo que la lo que las comunidades entienden dentro de la cuenca que es muy distinto a lo que entiende la Conagua como cuenca la Conagua entiende como el recurso hídrico y ya y las comunidades entendemos la vida integral entonces es seguir apostando por eso en lo local arraigando esto de de la cuenca integrar la vida en la cuenca en el territorio y bueno pues seguir soñando seguir alentando la esperanza y con de que otro mundo es posible no podemos resignarnos no no podemos resignarnos y tenemos que seguir alimentando la esperanza a pesar de todas sus crisis otro mundo es posible a otro mundo tenemos derecho y nos toca construirlo aquí y ahora no de manera ingenua pero sí con gran aliento y en comunidad es importantísimo eso de manera individual creo que no vamos a lograr nada por ahí seguimos muchas gracias muchas gracias Alejandra pues ahí también hay muchísimas acciones no hacia adelante sino ya desde ahora este Alan por favor sí gracias José bueno pues yo creo que siempre hemos tratado de plantear la lucha en dos ejes ¿no? muy generales quizá son tres que es hablar del del tema de la exigencia y la confrontación ¿no? o sea no podemos dejar de lado nosotros la confrontación para la defensa de nuestro territorio porque los intereses del estado y los intereses del capital como hemos venido reiterando son en un sentido contrario a lo que las comunidades requerimos para vivir tranquilamente y poder disfrutar de lo que alguna vez fue el río Santiago y el lago de Chapala entonces yo creo que es central ¿no? el tema de la resistencia directa de poner el cuerpo de organizarnos para frenar los procesos de despojo y eso es lo que va a seguir siendo yo creo que independientemente de que se puedan construir proyectos de restauración pues no garantiza nada ¿no? incluso si llegáramos a sanear nuestros ríos eso tampoco garantiza que vayan a perdurar así y tampoco nos garantiza que nosotros vayamos a tener acceso al goce y el disfrute de nuestros cuerpos de agua y de nuestro territorio por lo tanto es una apuesta de vida ¿no? es ya decir bueno es una postura de defender lo que tenemos de recuperar lo que nos han despojado y de reapropiarnos de manera comunitaria del territorio y ese es como un sentido en el que hemos ido como construyendo las acciones al oponernos a los megaproyectos que siguen llegando ¿no? porque bien podríamos pensar bueno está devastado el territorio nos estamos enfermando nos estamos muriendo no hay nada que podamos cambiar en este sistema y tenemos que adaptarnos migrar etcétera ¿no? entonces el rechazo a esta dictadura de normalidad es ya una postura que sabemos que no podemos dejarla de lado seguirá habiendo pues necesidad de fortalecernos organizativamente fortalecer los vínculos generar vínculos más allá de lo político también eso ha sido creo que lo que nos ha ayudado a sostener que nos relacionamos más allá de las con las demás comunidades y también de académicos etcétera nos relacionamos más allá de estos asuntos y se van generando lazos de confianza ¿no? y también desde la afinidad ¿no? porque ha habido o sí podríamos decir caer en el pragmatismo y juntarnos con todos los que hablan de que requieren recuperar el Río Santiago pero pues cuando las vías y los horizontes van en sentidos opuestos pues no por hablar de un mismo tema tenemos que sentarnos a construir cosas juntos ¿no? porque si estamos muy claros de lo que tenemos de lo que queremos y hacia donde queremos llevar nuestras acciones pues bueno en ese sentido habría que caminar y lo que nos ha en los últimos meses como tomado más tiempo de dialogar de organizar de pensar es cómo construimos un programa de trabajo para reapropiarnos del territorio y para restaurar la cuenta y ese diálogo ¿no? que se ha generado con la academia con otras comunidades con organizaciones es cómo podemos integrar algunas visiones algunas aportaciones a un proyecto de vida ¿no? que tiene que ver precisamente con esto y a veces queda muy corto ¿no? lo que han planteado en algunos espacios como un diálogo de saberes como una interdisciplinariedad etcétera cuando viene de arriba cuando viene de afuera ¿no? no cuando se plantean las necesidades desde las comunidades y desde abajo entonces creo que sí nos hemos integrado este proceso de los pronaces porque ha cambiado la lógica en que se plantea no sabemos también hasta dónde va a dar no es la única línea que trabajamos en ese sentido es una línea más de esta articulación regional pero que que la disposición pues de y también ese ser selectivos con los académicos que han trabajado en la región con los que tenemos vínculos pues nos ha dado para poder avanzar primero en la visión primero ponernos de acuerdo en lo que queremos en conjunto y que sabemos pues que tanto la defensa del territorio la posición a los megaproyectos a la situación de enfermedad y muerte que está impuesta en nuestro territorio y los elementos que nos va dando ¿no? la investigación conjunta los proyectos conjuntos como el pronace de agua en el que estamos participando también nos da muchos elementos para la incidencia ¿no? para decir bueno hay que cambiar las reglas del juego ¿no? para que si bien no vamos a desmontar el capitalismo que plantea el Estado mexicano y los estados de todo el mundo aunque uno se planteen desde el comunismo desde la izquierda etcétera pero bajo la lógica del progreso de las posturas progresistas pero que siguen con una lógica productiva inmersa en este sistema pues no va no va a cambiar ¿no? pero las reglas del juego pues que han han puesto estos países incluso este los ricos los que nos han despojado los que nos han envenenado y a quienes nosotros les financiamos y les 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 facilitamos pues con nuestras vidas y con nuestra salud sus sus niveles de consumo han planteado pues un respeto a un marco mínimo para que por lo menos la gente no muera ¿no? no han eliminado la explotación no han eliminado este pues todas estas cuestiones básicas del capitalismo pero que por ejemplo desde generar nuevos ordenamientos bueno nuevas políticas ambientales nuevas políticas de planeación urbana este y también las formas de evaluación de impacto de los megaproyectos y de y de todo tipo de proyectos es lo que habría que ir cambiando en primer momento para que cierta mejora en nuestros territorios en el corto plazo y mediano plazo vayamos viendo ¿no? y ya la construcción de otro mundo y de otro de otras formas de relacionarnos pues ya corren por nuestra cuenta ¿no? no vamos a pedir una política pública para para generar comunidad o para construir alternativas desde la autogestión etcétera ¿no? eso es algo que parte pues de la organización de las comunidades igual que la defensa del territorio pero que no podemos dejar de lado este tema de incidencia y de buscar ciertas políticas que nos faciliten la vida y pues allá ¿no? allá es como estas vías en las que podemos ir caminando y proyectando y pues a todos los habrá que cambiar los colectivos como individuos como comunidades y como redes muchas gracias Alan con eso completamos digamos la intención que teníamos hasta aquí de ver cuáles son los problemas ver cómo han estado respondiendo los colectivos las comunidades personas que se organizan algunas personas que también inician procesos organizativos pero tienen algunas acciones puntuales y pues esta también digamos como esta enorme tarea que nos queda de frente ¿no? a quienes queremos involucrarnos en todos estos procesos y así en la medida en que ustedes lo han planteado vamos a ir terminando ya hay una pregunta yo imagino que más bien todo el mundo se quedó como yo me he quedado como pensando muchas cosas y dándole vuelta a muchas cosas bueno y ojalá que ese darle vuelta así todo nos lleve pues también a ir encontrando caminos para la acción la pregunta es ¿cuál es la posición? ya nos dejaron claro pues qué lugar ocupan las estrategias legales y las de incidencia en todo lo que están haciendo pero en una cosa muy específica que se está discutiendo actualmente que es la la ley general de aguas el año pasado hubo una serie de foros por todo el país en creo que fue como en marzo o abril que se aceptó la iniciativa ciudadana elaborada por muchísimos colectivos como se elaboró se aceptó como tal en el congreso como iniciativa ciudadana validada por el INE y hace apenas unos días también los diputados dijeron que ya tenía una nueva ley que sintetizaba todo lo que se había recogido en los foros bueno frente a esa a ese proceso de la ley general de aguas cuál es la postura que ustedes tienen si nos la pueden compartir y de una vez aprovechando su intervención pues que nos den un mensaje final estamos todavía 39 participantes ahora por supuesto que no somos la sociedad pero bueno algo somos tantito de la sociedad y en parte también tenemos algunos espacios en los que yo creo que vale la pena posicionar también sus palabras entonces entonces eso si tienen alguna respuesta a la pregunta y alguna cosa final con la que quieran que nos quedemos y lo vamos a hacer en este orden Alejandra Alan y Patricia bueno efectivamente la ley de aguas la propuesta pues se intentó ser ciudadana varias organizaciones participaron ahí y la propuesta en sí yo creo que es buena ¿no? o sea plantea yo diría tópicamente al fin de la corrupción ¿no? este plantea que realmente haya inspección con respecto al agua plantea consejos de cuenca hasta donde sé pues que nombrarán ternas para dirigirla con agua nacional y las regionales que haya controlorías ciudadanas entiendo que plantea que haya una defensoría del pueblo que lo que se pretende es que obliguen a reparar los daños a las comunidades plantea que haya concesiones a a corto plazo en fin digamos que como ideas pues son buenas ¿no? o sea son buenas el problema es toda la simulación que ocurre o sea ese es el problema al que nos enfrentamos aún con la con la norma obsoleta todavía tienen el cinismo por ejemplo yo decía en Tlaxcala hay más de 9000 manufactureras y pues hay 5 inspectores aquí el punto es no de construcción de nuevas leyes creo yo sino de cumplimiento de las leyes que existen digamos el gobierno mexicano ha firmado y ha ratificado todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y con la reforma al artículo primero constitucional de que la constitución se equipara a los tratados internacionales y del principio por persona que el gobierno debería aplicar la norma que convenga a la ciudadanía pues con eso bajaría yo diría para que no hubiera un despojo tan rapaz y tan vil como lo que ocurre en las comunidades y sin embargo eso no ocurre o sea lo que tenemos es son gobiernos simuladores y bastante hábiles para el lobby y el cabildeo y para mostrarse como gobiernos que respetan los derechos humanos y van y llevan a sus mejores cabilderos para decir bueno no sé qué quieren pues si hay un consejo de cuencas ciudadanos según la ley que está ahorita plantea un consejo de cuencas pero ¿quién representa la ciudadanía? no es la ciudadanía son las industrias o sea aquí y lo que tendría que verse es la aplicabilidad de eso porque lo que ha ocurrido pues son las simulaciones o sea ¿qué es lo que pasa? se aprueban las leyes si está fácil se aprueban los planes de saneamiento creo que en nuestro caso desde hace décadas que se están aprobando planes de saneamiento se dicen preocupados por el saneamiento acá han firmado cartas de intención de saneamiento entre las presidencias municipales de Tlaxcala y de Puebla el gobernador de Tlaxcala y de Puebla todos diciendo que cumplen la recomendación de la CNDH y han destinado acá en 2.1960 millones de pesos para plantas de tratamiento que no van a servir porque en los drenajes municipales se conectan las industrias y las plantas que están son biológicas o sea una serie de acciones pero claro tienen el dinero para pagar la publicidad y el marketing y también tenemos una ciudadanía que yo coincido con Alan de la gestión de nuestros territorios la tenemos que determinar nosotros y en ese sentido el Estado estaría para implementar las políticas que convengan a los territorios y hasta donde los territorios decidan que necesitan esas políticas hay formas de autocuidado comunitarias que no necesariamente están legalizadas y hay cosas legalizadas que permiten el despojo y la destrucción del territorio entonces la forma de cómo lo asumimos o sea yo con la ley de aguas digo está bien aquí el reto y el punto y con lo que siempre nos topamos es como realmente las víctimas que han muerto por la contaminación las comunidades despojadas de sus aguas y de sus territorios acceden a la justicia ahí es donde yo creo que vale la pena con respeto para quien ha trabajado ahí lo respeto y creo que es algo valioso porque aporta las reflexiones sin embargo aquí el reto es cómo los gobiernos asumen yo diría el mensaje que yo daría pues es este en el que ya he insistido las comunidades tenemos historia milenaria tenemos tradición milenaria enseñanzas aprendizajes de los abuelos de los tatarabuelos tenemos que ser sujetos y sujetas de derechos eso significa estudiar significa comprender cómo se da este sistema rapaz pero también significa cómo nosotras como comunidades y desde abajo podemos también diseñar nuestro territorio en el que queremos y esa es la insistencia de la ecología integrada la ciencia y el gobierno han intentado por todos los medios sectorizar si solo investigas lo que tiene el agua no veas a gente si solo investigas lo antropológico no veas la contaminación no veas los megaproyectos y nosotros decimos no, todo está conectado y hay que entenderlo integral incluso los científicos y las científicas esto que decía yo creo que una cosa una invitación es seguir sosteniendo la indignación a veces nos acostumbramos a verlo ya tan normal y creo que tenemos que seguirnos indignando y motivar a que nos indignemos pero no solo en la indignación sino que actuemos que actuemos y entonces si vinculémonos con los que nos tenemos que vincular con estos principios desde la coordinadora hemos elaborado un manifiesto comunitario en donde se dicen cuáles son los principios porque en campañas políticas pues vienen los políticos y están preocupados y proponen las perlas del mundo o sea hay muchos intereses aquí aquí la cuestión es cuáles son los intereses y desde acá en ese manifiesto comunitario están planteados los principios sobre los cuales avanzamos y en esta historia que no solo es la de nuestra vida sino de las generaciones que ya pasaron pero también de las que vienen entonces integrar eso yo diría en este momento en donde el panorama pareciera tan negro y tan gris hay que enfatizar reconstruir la esperanza mantener y sostener la esperanza pero cristalizada en acciones cristalizada en los otros en los otros las en nosotras en nosotras en en la resistencia pero desde estos principios en la búsqueda de una vida digna una vida justa con justicia y dignidad para las personas los pueblos las comunidades las naturales a la madre tierra el cosmo y el universo todo está relacionado lo que yo deje de hacer impacta en las demás lo que ustedes dejen de hacer impacta en nosotras y en las simulaciones que vienen no podemos seguir permitiendo eso necesitamos tomar posición y necesitamos alzar la voz cuando haya que alzarla hay un ataque impresionante a los defensores de derechos humanos ya con eso me callo definitivamente mucho tiempo pero con eso gracias muchas gracias Alejandra pues también bastantes cosas que tenemos que seguir pensando platicando y haciendo en dije a Alan por favor sí pues bueno no tendría muchas cosas que agregar con respecto a la ley de aguas ciudadana de aguas porque bueno coincido mucho en lo que plantea Alejandra quizá verlo nada más desde desde qué herramientas nos dan nos da esta nueva ley de aguas o lo que pueda en lo que pueda mutar en su aprobación nos dan herramientas jurídicas para la defensa del territorio a través de las vías legales quizá eso pues es lo es lo más relevante porque porque precisamente esa aplicabilidad pareciera bastante soñadora y que si no hay cambios institucionales a la par de los de los normativos y legislativos pues es una burbuja ¿no? la que se crea entonces simplemente verlo así como una un instrumento más que se nos otorga para para la defensa jurídica de nuestro territorio a través de esas vías pero pues que no nos garantiza nada en sí ¿no? creo que ahí nosotros nos hemos mantenido al margen de este proceso si nos han invitado hemos participado en algún en algunos eventos a lo largo de estos años pues de este trabajo tan exhaustivo de la ley de aguas pero también es que muchas veces los procesos tan amplios quizá eso es lo que lo que me gustaría agregar solamente es que los procesos tan amplios se vuelven incontrolables muchas veces ¿no? y esta diversidad esta amplia diversidad de posturas también genera dificultades en las comunidades ¿no? porque muy pocas veces podemos como gente de a pie ser partícipes de procesos amplios a largo plazo por una por los costos de traslado pero otra también porque no alcanzas muchas veces a generar un vínculo una relación de confianza ¿no? con las compañeras de Tlaxcala y de muchas otras comunidades ha sido porque nos hemos sostenido en estas redes a lo largo de años ¿no? más de 10 años de vinculación nos va a generar generando apenas bueno desde hace tiempo redes de confianza pero que dificultan ¿no? porque al final de cuentas la apuesta más grande de vinculación y de resistencia pues tiene que darse a nivel regional esa siempre ha sido nuestra apuesta y que con con iniciativas muy concretas como la que ahora hemos tenido a bien participar y y tratar de impulsar desde la caravana Toxitur ahora en los proyectos de bueno de que se decreten las emergencias en estas seis regiones que llamó Toledo los infiernos ambientales es como nos vamos fortaleciendo y teniendo en claro y aún así nos falta demasiado por crear un piso común ¿no? pero la apuesta de de vinculación mucho más potente pues tiene que darse a nivel regional con las comunidades de los colectivos de abajo también en relación con con la academia las universidades pero siempre nosotros lo planteamos así pues con afinidad y confianza porque la manera en que se se participó pues desde desde esta región del occidente en esta en esta red ¿no? para la construcción de la ley de aguas nacionales y muchas otras redes pues ha sido a través de organizaciones con las cuales no se tiene ni una pizca de confianza no todo lo contrario mucha desconfianza por el daño que se ha generado a través de su trabajo en nuestros pueblos entonces eso a veces pareciera que desde lo que llaman la izquierda algunos pues es simplemente como cierto ego cierto celos ciertas posturas simplemente ideológicas diversas pero que que si no hay confianza en el trabajo de base en el en el andar pues difícilmente se puede construir algo a largo plazo entonces pues esta también es una invitación a quienes escuchen y a quienes habiten estos territorios y los vemos de manera muy amplia desde desde la academia pues o desde la participación política pues que se integren pues no de manera utilitaria sino de manera este bastante comprometida consciente y que pues a partir de la relación entre iguales de estas relaciones entre entre pares pues pueden venirse dando los cambios a largo plazo ¿no? y pues nada más queda que agradecer el espacio la participación de las compañeras Ale Pati pues siempre ¿no? ayuda también a aclarar las cosas como las vamos pensando a generar ecos y pues nada ¿no? también aquí a al ITESO ¿no? que nos presta el espacio este muchas gracias y pues seguimos en en todo lo que ven muchas gracias Alan también por lo que has dicho y ahora vamos con Patricia este también hay una pregunta adicional por si tienes chance de responderla que dice que desde tu participación como jueza en en todos estos tribunales éticos si tú ves que hay como algún peso o los tribunales éticos pueden hacer alguna diferencia también en este tipo de cosas bueno pues bueno empiezo con esta pregunta me parece que la parte del tribunal ético tiene una parte pedagógica formativa con los movimientos sociales digamos contribuye a que digamos los movimientos sociales sistematicen con el dato el documento el video la prueba para que pues puedan tener también claro cuál es el conflicto con quién se están peleando cuál es la demanda del objetivo etcétera y los recursos legales que han usado en la elaboración del expediente ¿no? entonces eso en sí mismo es muy útil para los movimientos sociales porque ayuda a sistematizar la información de los conflictos ¿no? y por otro lado también todo el ejercicio de este drama o teatro que se hace dentro del tribunal es pues toda la formalidad ¿no? se expone el caso se presentan los testimonios se presentan todos los recursos legales o y extralegales para un actor contradictorio ¿no? y con quién se están peleando y en algunos casos se ha dado la posibilidad de que el actor que es demandado digamos pues se presenta en el tribunal recuerdo en esta de la audiencia la primera audiencia que hubo en México y del tribunal era el caso de Bolivia que pues era con una transnacional que había privatizado el agua en La Paz y entonces la empresa estableció cierta comunicación digamos a través del tribunal para pues un poco ver ahí qué onda ¿no? igual también en esa audiencia en el caso de Siguatanejo se presentó el municipio de Siguatanejo que tenía social y bueno entonces establecen ciertos puentes pero me parece que el poder mayor del tribunal es este asunto de que el Estado sepa que la gente busca espacios alternativos para hacer visible algo que ellos tratan de nulificar y ayuda a sistematizar para que entonces ahora sí en una estrategia vinculante puedan tener una fortaleza mayor ¿no? los movimientos entonces una parte pedagógica didáctica de presión mediática de visibilidad esa es como la parte y la presión de que la sociedad se está armando ¿no? o sea en canales incluso extra más allá de los formales del Estado y ya con respecto a la ley de aguas quisiera comentar muy breve es de que la ley de aguas de 92 es una ley totalmente neoliberal o sea se hace en el contexto de todo el libre comercio de los tratados que ya venían de todo el asunto de la privatización de la tierra todo este contexto ¿no? y entonces esta ley es totalmente bueno no tengo ya no sé si es 92 ya me hice boladas pero bueno esa ley lo que es es totalmente una forma de neoliberalización del agua porque habla todo el asunto de los derechos de agua que ahora el agua se pueden dar derechos del uso o sea de concesiones etcétera se hace esta parte de ya tener como documentos ¿no? de propiedad del agua en términos de concesiones pues y o asignaciones según el caso y por otro lado también el asunto de que puedes transar el agua con los mercados de agua ¿no? también se da ese asunto de que ya puede el agua tiene un valor económico puede venderse como mercancía ¿no? entre derechos de agrícola se van a urbanos etcétera también es una ley totalmente neoliberal en el sentido de que el que contamina paga ¿no? o sea esta parte de que ahora pues pues si contaminas tienes que pagar por una por las descargas ¿no? y pero por otro lado pues si contaminas entonces tienes esta cuestión de pues de de pagar tu multa o de pagar ese derecho a contaminar que son las descargas ¿no? entonces pues esta ley sin duda entra a tono en lo que estamos y claro que las propuestas que hubo de la de Kornfeld y luego la de Pichardo pues iban en ese mismo sentido de dar más certeza al capital y dar más posibilidades todavía de predar ¿no? la naturaleza y el agua y bueno separaron estas propuestas y ahora en esta etapa de la construcción de la iniciativa Ciudadana del Agua pues ha habido tiene muchos años ya está también que se han estado trabajando pero en el contexto actual de la coyuntura política con el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación pues parece que se dio más juego a la ciudadanía a participar cabe decir que el cambio de la ley no es un asunto que el gobierno quiera sino a raíz de que a nivel internacional se reconoció el agua como un derecho humano el Estado como signó esta digamos este acuerdo esta convención en cuanto a reconocer esto entonces tiene la obligación de hacer cambios en un plazo de un año a raíz de la firma de las leyes para que entre el asunto de la dimensión del derecho humano de los derechos humanos el derecho humano al agua entonces aunque se puso a nivel constitucional ahora tenía una vez que la constitución tenía que ponerse en una ley de aguas entonces es una obligación del Estado mexicano porque firmó ese compromiso internacional de hacer una nueva ley con una dimensión de derecho humano y entonces lo que están haciendo los colegas de Agua para Todos es que sea una ley con dimensión de derechos humanos más allá también del agua o sea de escas entonces eso es una ley avanzada y con todas las limitaciones que hay mucha presión la CNA en esta nueva etapa de 4T está muy silenciosa pero no está apoyando las iniciativas que han salido del Senado o de la Cámara de Diputados o de Agua para Todos que algunas fueron respaldadas por los propios senadores la de Agua para Todos foros ahorita entonces como el golpe viene adelante ¿no? o sea me imagino que van a querer frenar así como en su momento la ciudadanía frenó las otras leyes ahora me imagino que van a querer frenar las iniciativas que van en tono con Agua para Todos que busca pues una dimensión mucho más social y humana y ambiental tiene partes muy avanzadas pero pues aquí el tema está en el lobbying político en la presión que se puede dar y sobre todo la CNA no a pesar de que supuestamente la cuarta transformación es totalmente una CNA neoliberal o sea no tiene ninguna intención de hacer una ley de justicia social e hídrica ¿no? entonces hay que observar el panorama pero efectivamente no hay que apostar todo allí pero yo creo que lograr una ley de aguas menos neoliberal como las que se han tenido sería un avance importante ¿no? y sobre todo de garantizar el derecho a los pueblos y de la sociedad y de los seres humanos a tener un acceso a agua de calidad y cantidad que las cuencas no se degraden y como pues limitar la voracidad del capital que es el que ha depredado y devastado en complicidad con el Estado pues la situación que tenemos entonces sería un gran avance que lograramos al menos a nivel legal una ley con una dimensión menos neoliberal como la que hemos tenido la que tenemos hasta ahora pues gracias muchas gracias a todas Alejandra Patricia Alan por sus intervenciones de verdad es pues bastante valioso todo eso es fruto de muchísima experiencia y yo creo que también nos dan pistas pues para seguir trabajando hacia adelante ¿no? ojalá que ojalá que en otros espacios nos sigamos encontrando por supuesto como lo han dicho ya también Néstor los encuentros tienen una larga trayectoria de ustedes que han estado aquí y bueno ahí seguiremos en estos espacios muchas gracias de nuevo que estén muy bien y también muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta conversación y ya por último la invitación a que a que nos acompañen en el siguiente foro que va a ser el próximo miércoles igual de 5 a 7 más o menos y el tema va a ser la energía que tiene que ver principalmente con la extracción de hidrocarburos el transporte de hidrocarburos en ductos y alguna cosa relacionada con esto que ha suscitado mucha polémica que es la parte de las energías renovables y las afectaciones que también implican no han implicado para muchísimos de los pueblos bueno pues eso es todo muchísimas gracias buena tarde gracias buena tarde gracias